Que entre penumbras es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Y ahora viene el escándalo con la internacional Sonora Dinamita Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Sigo mi vida, soy como soy No hay quien me pare, ¿por dónde voy? Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que te tome por sorpresa Una atrevida siempre pido yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si pensas mal me pones preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Ah! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Ada massa! Gracias por ver el video. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto para qué sirven las guerras, tengo un boquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve en mi alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué ser. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Y seguiré esperándote con la sonora dinamita. Música 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 Te quieres casar conmigo, te quieres casar conmigo, te quieres casar conmigo, te lleve pronto al altar. Música Música No me apures cariñito, si yo estoy pensando igual, si me quieres y te quiero, para qué tanto esperar. Música 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 Para qué tanto esperar, para qué tanto esperar, para qué tanto esperar, para qué tanto esperar Tú dices quererme mucho, tú dices quererme mucho y que nunca me olvidarás Te quieres casar conmigo, te quieres casar conmigo y te lleve pronto al altar No me apures cariñito, si yo estoy pensando igual, si me quieres y te quiero, para qué tanto esperar Para qué tanto esperar, para qué tanto esperar, para qué tanto esperar, para qué tanto esperar Te quieres casar conmigo, contigo me he de casar, si me quieres y te quiero, para qué tanto esperar Para qué tanto esperar, para qué tanto esperar, para qué tanto esperar Tú dices quererme mucho, tú dices quererme mucho y que nunca me olvidarás Te quieres casar conmigo, te quieres casar conmigo y te lleve pronto al altar No me apures cariñito, si yo estoy pensando igual, si me quieres y te quiero, para qué tanto esperar Para qué tanto esperar, para qué tanto esperar Si te quieres casar conmigo, contigo me he de casar, si me quieres y te quiero, para qué tanto esperar Para qué tanto esperar, para qué tanto esperar Para qué tanto esperar Para qué tanto esperar No me apures cariñito, si me quieres casar conmigo, contigo me he de casar conmigo, contigo me he de casar conmigo, contigo me he de casar conmigo Con sentimiento Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres Si quieres verme llorar, si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo, pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir, sin ti voy a morir, si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme, si me quieres ver llorar Aarón Aarón Si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir, si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo, pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir, sin ti voy a morir, si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres, si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieres, si me quieres ver llorar Amigo, si supieras, que por aquel amor, estoy llorando triste Desde que me dejó Desde que me dejó Que extraño sus abrazos, que extraño sus abrazos, y que escucho su voz, y como llora, llora, llora este amor